El miércoles 19 de agosto en el Auditorio de la UNAJ se dio inicio al Seminario de Capacitación en Emergencias para Directivos de Escuelas Primarias de Florencio Varela. Este seminario es fruto del trabajo en conjunto entre la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires y la Unidad de Vinculación Educativa del Centro de Política y Territorio de nuestra universidad. Nosotros estamos trabajando desde hace unos meses, comenzamos la vinculación como equipo de inspectores de educación primaria de Florencio Varela con la Dirección de Política y Territorio. Nuestra preocupación y nuestro propósito que es el de poder hacer que las escuelas tengan mayor cantidad de elementos para construir su plan de prevención de riesgo. Es una respuesta que damos desde el Centro de Política y Territorio y la Unidad de Vinculación Educativa a una inquietud que nos manifestaron los inspectores del nivel primario de Florencio Varela. manifestaron que había una carencia en cuanto a cómo resolver situaciones de emergencias que se le presentan cotidianamente en las escuelas. Este es el primer encuentro, vamos viendo que tenemos una muy buena convocatoria, la convocatoria la hacen directamente los inspectores del nivel primario y la verdad que tiene muy buena recepción, hay ya mucha gente con muchas ganas. La idea es que terminado el cuarto encuentro de este seminario, cada uno va a tener además su certificado de participación y su certificado de que ha sido entrenado en técnicas en RCP, que va a ser obligatorio en breve que todos los que están en un lugar público lo tengan, así que creemos que va a ser muy bien recibido. Los organizadores destacaron la presencia de directivos y representantes de las 69 escuelas primarias de nuestro distrito, así como la coordinación lograda entre las diferentes instituciones comprometidas con este proyecto. Este seminario consiste en un desarrollo que viene realizando política y territorio junto con la Tecnicatura de Emergencias, Sanitarios y Desastres en la Universidad Nacional Artur Jauretche y el objetivo en realidad es formar a los directores de las escuelas primarias de Florencio Varela en cómo actuar ante algunos incidentes críticos, por ejemplo, primeros auxilios, reanimación cardiopulmonar, cómo actuar ante un temporal de vientos, tormentas y luego vamos a terminar con un plan de evacuación para las escuelas. Por lo menos que se lleven un modelo de cómo debería estar organizada una escuela para enfrentarse a cualquier incidente que pudieran tener. Bueno, cuando hablaba con la gente de política y territorio, digo el armado y el trabajo que ellos vinieron haciendo para lograr comprometer a todo el campo educativo y que se presente entonces y que puedan acceder a los tiempos, porque todos tenemos tiempos distintos que puedan juntarse hoy y venir a capacitarse, es espectacular. Esta universidad que a nivel territorial, a nivel distrital, realmente es algo muy valioso y que se ha instalado, que a la que concurren muchísimos alumnos, y también acortar las distancias, implica esto. No entender que el ámbito universitario, como a lo mejor lo eran otras épocas, era un abstracto para muchos habitantes, muchos ciudadanos, sino hacer un concreto del ámbito universitario y que llegue a las escuelas. Así que esto nos parece fundamental, digamos que es un plus que agrega este proyecto. Gracias por ver el video.